No, 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 no sé, no me laten a mí esas. Pero, Chexbox, güey, lo pone ya que, ya que pasó el mame. Ay, ratas, neta, no puede ser un título. Ah, ¿de qué sé? ¿De qué trato este? Lo bajé, pero no es bien. Ahí nos veíamos. ¿Cómo dije que se llamaba? ¿De qué es ese juego? A Playtale Innocent. Ah, no sé, Don Paul. Es lo que voy a buscar en la descripción. Videojuego de acción, aventura y lógica desarrollado en una compañía francesa. Ajá, pero ¿de qué trato? Sigue la historia de dos hermanos, Amicia y Hugo, que han de luchar para subir a una brutalidad de un mundo desconocido y devastado por la guerra. Ah, mira, ambos deben huir de soldados de la Inquisición y de la peste. El videojuego está enmarcado en la Francia del siglo XIV. Ambientado en la guerra de los 100 años. Oh. Oh, me late, me late. Entonces vamos a ponerle la peste en parte 1. Por eso las ratas. ¿Les dan cosas las ratas? ¿Tú qué vas a jugar, Pau? Ah, que aquí hay que ponerle Pues aquí, en medio, sí se ve Barra de sonido, altavoces Altavoces TV, audífonos, surround Sí, surround Ah, no, pues sí, ponlos, estoy pendejito No sé jugar sin eso Les da miedo la luz, ya, ahí está el truco ¿O no? ¿O era el ruido? Uno, el legado de Rune ¿Quién es Rune? ¿Está en español? Pónganmelo en español Ah, pensé que iba a empezar una peliculita Pónganme algo Ahí está Ah, reino de Francia Mira, solo entendí caballo Pónganme subtítulos Nooo, solo está en inglés No, en español de aquí Polaco no hay que ponerlo Hombre, es personaje Just too fresh El árbol ¿El árbol? ¿El árbol? ¿El árbol? El árbol, padre Quiero tomar el desafío de la noche Una vez más ¿El desafío de la noche? Pero no eres más de 10 años Oh, por favor, padre He entrenado muy duro por esto Bien, vamos 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 Controles Cámara Invertir Eje Este Si mal Mira a Leon El árbol gris Está en un rato Para luchar Tu árbol Piensa con su cerebro Como usual Bueno, hay algo Que ambos tienen en común Eso es Esa es Esa es Al rainbow Juega al rainbow Ahí está Eripollo Eripollo Es que nos faltarían Don Pau Ah, ya está sola La vaquita Qué pedo No jugaron con la vaquita Descansé, Don Pau Descansé ¿Cuándo descansa usted, Don Pau? Yo ahora no he salido Pero Creo que la otra semana Voy otra vez Sin chinga Todos los días Ay, descansaste Qué chido ¿Dónde compraste un Tomahawk? En la tienda de rifles Todo el día Hey Estoy tratando de decirle algo Jeje Esa es la autoridad Nainterun ¡Viva! No aviente cosas Es mi perro Bien Como decía Todos tenemos obligaciones No Que lo ganen una misión No jugué esa misión Pero eso quedó No Y tú Regresa el tiempo, Pa Recupéralo Un poquito, Arcania Un poquito Bueno, inglés gringo No suena Suena más inglés británico Por eso me emperré Y reinicie la misión Perdónalo, vale ¿Qué son los términos de la tienda? Las amigas de la... Ah, las amigas de la... Ah, las amigas de la amigas Se han convertido por un gran mal Si te destruyas seis de estas amigas Cuando me cuento a diez Te haré una noche Yo acepto tu desafío Ay, acepto tu desafío Vámonos y dime cuando estás listo Ok Roca Roca Ah, ya Apretar, apretar No me presione, Don Apenas estoy aprendiendo a jugar Mira, esta que está más lejos, ¿eh? ¿Para qué vas? No me presione, Don Apenas estoy aprendiendo a jugar Mira, esta que está más lejos, ¿eh? Para qué vas Sí, creo que lo he olvidado Sí, lo he olvidado Dios mío, ¿qué pasa con él? Me agrada, me agrada Leo Leo Ah, para saltar, ok Leo ¿Y si me sale un pichu ozote? ¿Con qué me defiendo con mi onda de... Ay, cómo se llama el que mató con la onda a otro cuate? David 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 venció con una onda a Goliat ¿O cuál fue? ¿Qué es eso? Amicia 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 Shhh Come and see A wild boar Some game This will do nicely for a little feast I could use my thing That might work But you'll need to get closer This grass will keep you hidden If you stay low If you stay low Time to make my move Ah, es Samy Find a way to sneak up You have to hit the head Pero cuánta distancia tengo, díganme Cuánto You have to aim for the head I'm doing my best I want that feast I know You can do it, my darling There you are Use the high grass Stay low ¿Eh? Roddy ando. Yo te prometo, hoy vamos morir como rey. No hay duda que nos vamos. No te pierdas, Leon. No te pierdas, Leon. No te pierdas, Leon. Encuentra a Leon. ¿Y aquí ahora se empieza la peste? Ah, menso. No corre nada. El mero pantano de Sherlock. ¿Qué hizo eso? ¡Leo, ven aquí! ¡Leo, ven aquí! Es... es el borde. Pero, ¿cómo? ¡Leo no habría hecho eso! ¡Leo, ven aquí! ¡Leo! 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 No, mi perro ya se murió. ¿Qué carajos es eso? ¿Qué carajos es eso? ¿Qué carajos es eso? Tenemos que ir. ¡Inmediatamente! ¡No! ¡No! Cinco. Y te lo daban en el reddit. Oh, mira. No sabía. Podría haber una forma de recuperarlo, ¿no? No creo que no te lo vuelvan a dar. Más porque salen los de esa tribus a que deberían. Tengo que hablar con ella. Probablemente... Seguir por Hugo. Sí, por supuesto. Jeff, Ockoff. Yes, Ockoff. Yes, Ockoff. Yes, Ockoff. Amicia. Él era un buen perro. Como mi panfilo. Oh, sí. De coraje para tirar este pollo a la verga. Ahora, pincho. Encuentra a Beatriz en el dormitorio de Hugo. Buen día, Lady Amicia. Buen día, Lady Amicia. ¿Alguien sabe dónde vivo? Ah, no manches. ¿Has visto esa Pau? ¿Tú Diego has visto eso? ¿Tienes Minecraft? Ah, no carnal. Un puercote. Manches, yo he visto eso. Se ve bien rudo. Lo malo es que le matan a los pollos antes. Pena, vi hace rato que R.D. tiene diferentes tipos de munición. Creo que hay un Tomahawk que se dirige solo o algo así. ¿Neta? ¿Se puede? ¿Ese estaría bueno para cazar? Far Cry 4, ese sí, me lo regaló Don Pau. No. Ah, no manches. La mera despedida. ¿Se acuerdan? No. I mean... Cue una mamá que pierdes así. ¿Te acuerdas? Te acuerdas de estar en esta casa. Si te acuerdas. ¿De acuerdo, Madre? ¡Sacude, Madre! ¡Ah! ¡Gabriell! ¿Es tu madre antes de arriba? Sí. ¿Es pasado la noche allí? El pequeño tuvo una otra de sus atas. ¿Vale? Va a ser emputada Vamos en cooperativo mañana Depende, apá, depende Mañana si esté, mañana no sé si esté Porque me voy a ir De mini viaje ¿Cómo despeló campollos Y me dio cosas? Sí, yo ya lo vi Apenas cuando fui al pueblo de mi novia De su papá, a la verdad Nunca lo había visto Está rudo, es cruel Pero si no, no comemos Bien fácil Que me decían, mata a un pollo y yo así de Nah Ah, la bien chida Pero sí, don Diego, si estoy Sí, le damos Ay, dormía el pequeño panfilo Qué mal pex Güey, qué Qué cuartote, esto es una casa Infonavit Holy shit Hola No encuentro a su mamá No encuentro a su mamá ¿Cómo pareces? Ponle en el chat Para tenerte agregado Creo que sale así Ahí está Pero pues es comida Sería muy mamón Ponerte a quejar con el fin Sí, mon Sí, no Yo dije No, denle, denle Yo aquí veo Yo aquí veo Y bien fácil Que lo hacen ver ¿No? Cómo le Le quiebran el cuello Al pollo Lo despluman Y ya, listo Para la comida Y yo así A la verna Y sabía bien rico No lo voy a negar ¿Has escuchado Lo que sucedió en la ciudad? Las personas se han derrotado Los niños también ¿Puedes imaginar? Cada vez que se hace A la noche Un marido Un marido En la puerta Y ahora Vampires ¿Qué pedido? Vampires ¿Cómo no me has visto? Estoy enfrente de ti I don't see you Hello No sé por qué Me encantan Estos juegos Viejo El viernes Estrena la película De Mortal Kombat ¿Y esta sí va a estar buena? ¿O va a tener Los gráficos De la que yo vi De niño Que decías Pues bueno No Es la única referencia Que había Era el juego Así que pues Como que no motiva También la de Street Fight Estaba del culo Pero bueno Te entretenían De niño Le hubiera dicho Wishing Wishing Haceme hacia mi ranch Y conecta al pollo Con Ah neta Se me olvidó Lucha verde ¿No tiene un cable pelado? A ver como yo Prendo al pollo ¿Qué team soy? Subcero Pues mira A mi siempre me han agradado A los esos Subceros Que tienen muchos colores No sé como se llamen Los demás Es que ya no sé Mucho de peleas Pero me cae bien Subcero Y el de fuego Y los demás Scorpio Si llamo uno ¿No? Alguien sabe Dónde está La mamá De esta niña Pinche cocinota Alguien dígame Dónde está Pues debe ser aquí Porque está cerrado Todo Soy team Mia Khalifa Ah yo apoyo Ese team Yo apoyo Ese team Aunque ya esté Retirado Yo lo apoyo Y ya no seguiré Insistiendo Mia Khalifa En que borren Sus videos Esa propuesta Extraña No es como Si un músico Se separa De su banda Lo que sea Y ya no quiero Que estén La discografía Antigua De mi banda Borrenla Toda ¿Y cómo voy Para allá? Pero aquí Nada más Está esta doñita Vamos Por aquí Me hubiera gustado Aunque sea Un día Vivir en esa época Aunque no Supiera Qué hacer Tal vez Me muriera De hambre Tal vez Me infectara La panza De algo Pero Me hubiera gustado Un día Publicen Face A ver Si no han visto A su jefe Alerta Ambar Era su mamá Es Fiona Pero es verdad Leon La Esa Hay cabrón Es su mamá ¿Qué? ¿Por qué? Se va a estar Más joven Que yo es matado entonces me mate a tiempo de anuncio va porque don po porque me gustaría vivir como pira así es tan bien como pirata estaría el mamalón te imaginas yo no sé nada desde ahí hugo where are you hugo estaría chido ser una de pirata porque donna bandera ahora que hizo hablan bonito el inglés si se les entiende que no estoy haciendo caso uy no lo sé no 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 ¿Dónde está? No le voy a preguntar de nuevo. ¿Dónde está tu hijo? En buenas manos. ¡Túñame la casa! Es el tiempo. Hugo, ven aquí. ¿Qué está sucediendo? Fíjate y ven para acá Hugo. No tengo tiempo para jugar juegos. ¿Dónde están? Quédate. Hugo, es yo, Gabriel. Ven aquí, rápido. ¡Ey tú! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Vamos! ¡Ay! Ya me dio la ansiedad. Cámara Hugo, cállate güey y sígueme. ¡Ah! Están golpeando. ¡Oh no! ¡Lea! ¡No sé nada! ¡Esto te va a enseñar! ¡No! ¡Te pregunto! ¡Hugo no está aquí! ¡Y tú! ¡Vamos! ¡Es muy claro! ¡Motaron a Hugo güey! Bueno, no Hugo, a la nana de Hugo. Sí, también la época de todas las épocas, ¿no? Todas las épocas como que... Hubieran estar interesantes vivir. Yo sí sé nadar. Sería chido ser pirata para cortarte sin querer... ...y capsular en fibras de alguna infección. ¿Te imaginas? Yo no sería pirata, ves. No puedo comer nada crudo del mar, güey. No sé nadar, güey. Ah, pero les contaría cosas bien mamalonas. ¡Ah! ¡No manches! ¡A la ver! ¡No mataron a la doña! ¡No, no, no! ¡No se ve! ¡Nos tenemos un alto poder! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Vamos a ver si no estás escondiendo dinero! ¡No! 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 ¡No Alicia! ¡Nos tenemos mucho que ir! ¡No tengo idea! ¡Esto es tu última oportunidad! ¡Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios! ¡Quiero decirle nada! ¡No hubiera nada así! ¡Suscribete, ni la señora Beatriz! ¡¿No! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Pero! La escalera la tiraron... ¡No manches! Se puso bueno esta cosa Un gringoso Ándele ¿Qué está sucediendo? Vamos a ir bien, ¿me escuchas? Vamos Yo lo remataba ¡Cállate, pincho! ¡Cállate, pincho! La jefa va en putiza, aguantame, doña Está rajando ¡Cállate, pincho chamaco! ¡Ah, puñetazo! Y no traigo piedras Uy, yo hago eso ya Quedarse ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! Cierto, su papá dijo que la anda así aroida ¡Chia! Bueno, así se aprende Miren Miren ¿Qué te v SI? Vamos a salir a través Si puedo encontrar las flemones en lasoks de ahí Tu gloria nos da Cesar de le ruido Puedo hacerloli Ah, con la mera mano, ¡fuga! ¿Qué fue ese ruido? Bien, vamos. Me siento como en Game of Thrones. ¿Qué pasa con él? Su enfermedad se ha awoken, tenemos que ir más rápido. Entonces, ¿el chico? Está escondiendo, pero el Lord Nicolas está detrás. No hay nada que reporte. Él es la mano del gran Inquisitor. El guarda nunca ha tenido un mejor capitán. Bien, al menos se ha obtenido el padre. Y pronto se ha obtenido el hijo. ¡Mamma! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos de vuelta! ¡Cuidado, nunca lo sabes! ¡Cuidado, nunca lo sabes! ¡Guapos! No les podría dar un piedrazo y... Que ahí quedan los dos. ¡Otro amorito! ¡Nos podemos ir! ¡Mamma! ¡No! 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 ¡El ruido será atractivo! ¡Nos vamos a deslizar detrás de su espalda! ¡Bien! ¡Ay no! Escucha. Madre, el cajón en la pared. Sí, Hugo, me siento. Sé que estás miedo, pero si vas a pasar ahí, puedes abrir la puerta para nosotros. Eres el único que puede hacerlo. ¿Estás detrás? Concentrate en la puerta. Eres un chico inteligente, lo pruebas a mí cada día. Y me dice que voy a dejar de tu mano. Y puedes pasar rápido, ¿vale? ¡Todo bien! ¡Bien, güey! ¡Suscríbete! Se nos muere el Hugo Cabrel. A ver... ¡Oh! ¡Ah, la hierba me tapa! ¡Qué chido! ¡Suscríbete! 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 ¡Amicia! ¡Tienes que ayudarte la próxima vez! ¡Suscríbete! ¡Mi cabeza! ¡¿Qué está mal con esto?! ¡El ataque! ¡Escreta mi voz, Hugo! ¡Escreta mi voz, Hugo! ¡Escreta cómo esto va! ¡Mi ojos! ¡Mi cabeza! ¡ hundred andérgela! ¡Hazas acertado mi voz! ¡Suscríbete! ¡Ah, la luz! ¡Ah, Madre! ¡No, la luz! ¡Oooh! ¡Oh, la luz! ¡Suscríbete! ¡Nope a menos! ¡Aquí haynes! ¡Oh, la luz! ¡Nope a menos, la luz! ¡Si, tu me trajes! ¡¿Y puedo llegar aquí! Ok, para atrás, ya andamos entendiendo. Gracias, matale a un sopapocho morro castroso. Tenían que crear uno castroso ya. Que lo corten, ¿no? Sí, sería chido. Sí, podría cruzar y hacer una división. ¿Solo? Sí, tendrías más tiempo. Ok. Es el Cricoso. Me mataron poco. Pero sí, era una experiencia rara. Sí, lo de que... En Francia, ¿no? Es que creo todavía en el 1900... No sé qué. A ver, espérate, déjalo, busco con exactitud. Tampoco. Último decap... Picha... ¿Por qué no sale? Último decapitamiento en Francia. Creo que fue en Francia el último decapitamiento. Estación en el mundo. A ver... A ver... Me salen cosas chafas. Guillotina... 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 De papel. La guillotina... Última ejecución... En la madrugada del 10 de septiembre de 1977... La hoja de la guillotina cayó sobre el cuello del inmigrante tunecio... Hamidat... En el patio de prisión de Balderín, ¿sabe qué? De Marsella. Ah, él fue el último. ¿Ve? 1977... O sea, no estamos nada lejos de eso, güey. Je, ¿por qué vanearon al chente? Simón, última ejecución en público. Puedo dejarte de saber cuando está bien. Estén muy cuidadosos. Última ejecución 1977. O sea, no tiene nada, güey. Nada, 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 nada tiene. De hecho, tengo un jarro. Córrele, pincho, cabrero. Órale, güey. No tiene nada. Ni 48 años o algo así. No sé, no soy bueno en matemáticas. Pero digamos que son 3... 80... 40... 43... 44... Vale, a ver... A ver... Calcula, Duran. Menos 43... 44 años, Don Poe. 44 años. A la verga, güey. Está cabrón, ¿no? O sea, técnicamente nuestros papás lo vivieron. ¿Qué? La puerta del jardín. Deberíamos poder salir de aquí. Hay un diablo. El Scarecrow. Lo usé para practicar el fuego. Pero... ¿Él va a venir de este camino? Sí. Sí, pero podemos esperar hasta que se salga de nuevo. Bien. Debe esto conmigo. Sí, Hugo Gabriel. Cállate. ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué diablos fue eso? Jajaja. Mi abuelo tiene 50. Qué cagabeza. Si cuadras. Qué loco es el mundo, ¿no, Don Poe? Seguro. 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 Yo iba a lanzar mi florero, pero bueno. Estás vivo. Por aquí. Por aquí. Me seguí. Ya no confío en ese vato. Se ve sospechoso. Meatterjito. Esquecerte de que fuese a los que te haces aquí. Yo voy a tomar y que haría. Lo lo he de. Sí. Me ayudó a tratar de cuidar Hugo. Lo voy a tratar de cuidar de mi. Y... ¿Qué tal de ti? ¡Tienes que venir! ¡Tienes que necesitarme! ¡Tienes que necesitarme! ¡Tienes que necesitarme! ¡Tienes que necesitarme! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Laurentius! ¡Mamá, no! ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ahora! ¡Ay cabrón! ¡Walt Bounce! ¡Walt Bounce! ¡No me dan! ¡Purro Walt Bounce! ¡A la verna! ¡Ya me atoré! ¡No! ¡Ya están atrás de mí! ¡Está atrás de mí! No es fácil si lo cargas Eee ¡No! ¡No! ¡Y we have to lose them! Oh no! ¡Están everywhere! ¡What do we do! We do... Take a deep breath... Jef... No man... Si me entró la ansiedad. Mal pedo, ¿eh? Dos. Los desconocidos. Cuarenta y cuatro. No se hubiera que pasar para estar viendo pantallas. Se ven más reales en persona. Para estar en el espacio. Que unos lentes te llevan a otro universo. No sé, Don Pou. Decían que en el 2000. Iban a pasar muchas cosas. Y no. Todos pensaban que llegando el 2000. Así de. Por eso me gusta mucho Cyberpunk. Porque tiene como que todo eso. Que me gusta del futuro reunido. Y pues nada de eso está. ¿Qué tenemos? Cubrebocas para la nariz. Yobo, ¿eh? Tú sí. Yo. Yo no sé. Tendría. Setenta y cuatro. Tal vez sí. Tal vez no. Depende. Hugo. Hugo. Por eso ya no como como la vaquita, güey. Si no va a morir, güey. Che, vaca, güey. Sigue tragando así, güey. Al rato su corazón va a valer. Shit. Y el agua. Y el agua. Bueno. No lo mencionamos cuando vemos a ella, ¿vale? Ve, hay gente que no cree en eso, si es. Por eso todavía no estamos muy avanzados. ¿Por qué querían capturarnos? No lo sé, no quiero pensarlo ahora mismo. ¿Puedes preguntarnos a Lorenzias para nos llevar a ver a mamá y a papá? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Creo que no puedo hablar así, suena bien bonito. Oh, la aldea vecina. Que tal vez este es ahí. ¡Un pato! ¿Traigo mis piedras? Sí. Oh, apel. Hugo, no ahora. Pero... No los toques, están rotos. Pero estoy hungry. ¿Cómo puedes pensar en la comida ahora mismo? No. Es un morrito, él no más piensa en eso. Cámara, si está podrido es que ya los mataron. Llámare... No. polines, hay muchas personas. No me quieren por Chilangua. Camarugo, no te me escapes. No lo sé. No son bienvenidos, Chilangua. No lo creo. Están escondidas. Esperamos mucho tiempo. Te dije que debemos ir. ¿Dónde? Alguien está ahí. Oh, mira. Alguien ha hecho algo en las puertas. Venga aquí. Eso significa que hay personas enfermas en estas casas. No toquen nada. Oh, no pueden ir fuera. Es más serio que eso. Eso significa que pudiéramos encontrar sus enfermedades. Así que no dejan de correr. Ok. Sorry. Si los tachaban. Que la hagan así, pero era con el COVID, ¿no? Esta casa ahí, COVID. Tachezote en blanco. Es por eso que todo el mundo está escondiendo. Puedo sentir algo coquín. ¿Es verdad? No suena como un coquín. Es una pelea. Oh, los quemaron. ¡Tú! Estoy pregunto. ¡Va a la ayuda! ¡Tú! Bueno, estaré listo. ¡Dale al resto de ellos! ¿Qué? ¡No! Espera. ¡Nos estamos buscando a alguien! ¡Y tú lo encontraste! ¡Es tu maldita música que los traje, ¿eh? ¡Es tu maldita música que invadieron nuestra iglesia! ¡Es tu maldita! ¡Que atacaron a nuestros hijos en su cama! ¡Y les dio la cosa blanca! ¡Pero ahora encontraste a Conrad Marfort! ¡Y te digo! ¡Esta es la última ciudad que infectarás! ¡Amicia! ¡Vamos! ¡Qué maldita! ¡Tiene COVID! ¡Y Amicia es doctora! ¿Qué pasa, Amicia? ¡Justo ruido! ¿Por qué están nerviosas? ¿Nos van a matar también? ¿Tú? ¡Mendiga! ¡Gente estúpida! ¡Tienes que mirar, Amicia! ¡Tienes que mirar rápido! ¡Tienes que mirar rápido! Todo está quieto. ¡Él va a vernos! ¡No te muevas! ¡Espera! 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 ¡Ey! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jajaja! ¿Qué fuese ese ruido? ¿Qué fuese ese ruido? ¿Que fuese ese ruido? ¡¿Qué fuese ese ruido? ¡Floj! ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Hugo Cabrera ¡Suscríbete! 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 No vienen sin tránsいて suerte ¿Por qué hacen eso? Creee que hemos encontrado evas serichtas Debemos encontrar un camino acá Nunca están veniderados ¿Por qué hacen eso? Thilla Hele Espero que esta es unaになarp– Wait aquí! Dale, dale, si llega Ah, yo se si saltabas ¿Reviviste para ayer ahora? Uh, ya tiene un montón que revivir Y de hecho ya hasta me voy a volver a ir Me voy a volver a desaparecer La otra semana Reviví esta, me voy otra Y así, ¿qué cosas, no? Ah, no, está en inglés Méndiga vieja Tú córrele, mijo Ya sé para dónde voy Chiales, ¿cómo subo eso? Ah, ya lo tengo que tirar yo ¿De qué trata el juego? De que me están acusando de que soy la peste negra En el tiempo de Francia del siglo XIV Ya ves gente como lo del coronavirus Que ataca a los doctores Gente estúpida Esa gente como se reproduce No, no puedo, no sin a Laurentius Amicia, escuta Bueno, ¿dónde están? Ven ahí No No Amicia Ah, pensé que tenía que correr ¿Y el niño qué tiene que ver? ¿Es la cura para...? Felicia, esa cosa me hace mucho ruido. ¿Estás bien? Tenemos que matar a personas inocentes? ¿Carrar a niños? En el mismo tiempo, la plaga se spread a través de la ciudad. ¿Vas a pensar que es normal tener un joven y un niño... ...rugando alrededor de ellos como ellos son? Yo he pensado que te salga de la juventud con el resto de ese escudo. ¿Qué es ese racquet? ¿Qué es ese racquet? Mientras no me vea ese güey, todo está bien. Ok, hay que ir para allá. Hay que ponernos el jarrón. ¿Qué diablos era ese ruido? Entendible, se ve chido. Sí, está bueno. Está bueno el juego. Buenas gráficas, buena historia. No, 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 no de nuevo. Gente estúpida que me corretea. No lo sé. Me agrada que esté en inglés. Oh, no. Rápido, por favor. Estoy intentando, estoy intentando. Métete niño. No lo detrás de ellos. No lo detrás de ellos. Rápido, rápido. Están aquí. Hugo, ve allá. Abrélo para mí. Bien. Ábreme, Hugo. Ábrele, güey. No, pues no, ¿cómo te vas a defender? Eres una niña inocente como de doce. Con un mocoso como de ocho o menos. Contra caballeros locos franceses, pues no Si, ahí está guapa Ah, nos salvó una viejita, tal vez nos quiera cocinar Nos va a cocinar, es la bruja de Hansel y Gretel, yo lo sé Unos 78 y 12 años, carnal, depende del país donde vivas O la zona, depende de eso Ah, pinche Hugo Cabrel, te odio Papá, ¿dónde vive Rusia o qué pedo? Aquí la gente a los días ya, un 80, güey Y de ojo azul, eh ¿Coronavirus? Ah, sabe mentir el morro Sí, de hecho, si en ese siglo ya A los dos si ya eres papá Ah, huevo, se ve que David tenía la onda Toma herramientas que están junto a la mesa y el cuero del patio ¿Cuál cuero? Aquí necesito a Hugo Cabrel Ah, este cuero Ah, hay cosas que se la cura, el morrito Pues porque, ¿por qué me salvaría este morro? Clevi, abuelita, gracias Ah, ¿so? It's a lot better Thank you, Clevi Thanks for everything Shh They won't survive long around here if you ask me What on earth are you doing? Put that mallet down Are you stupid or what? I'm not stupid Don't shout Children, that's enough noise I want to see mommy Shut up, you're going to get us killed Mommy will protect us That's enough Tu jefe está muerta, barro Mommy is dead, Hugo You'll never see her again Or daddy Amicia You're lying They were killed in the house Both of them, so shut up Lying, lying, I hate you Please stop Hugo, no Hugo, no Hugo, wait, don't go out, you're mad ¿Y cómo te proteges Hugo Cabrel? Yo no entro por ahí Hugo, come back ¿Qué niño Castro? ¿No? ¿No? ¿Qué? Ahí va la cura, güey Oh no, he's going to get us killed Todo es tu culpa, McCornick ¿Tú es que McCornick? I'm sorry, wait ¿Tú es que McCornick? ¿Ya me robó tu emoto o qué? Oh no ¡Yuko! Mira, vi unos muertos Muchos muertos Era el coronavirus Ah, pinche Hugo pendejo No, no No, let him go No, wait, we just want to leave I, I didn't want to Amicia Amicia Hugo I'm coming Ha, en tu cara, perro ¿Viste a McCornick? Los meros naruvergazos ¡Hugo! 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 A ver, que se vea perro, que se vea... Muy valiente, nada, es uno de esos... ¿Tú estáis en un buen sentido? Y... ¡Hugo! 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 ¿Estás intentando matarme? ¡Hugo! ¡Hugo! Quítate la armadura, perro, a ver si es cierto que aguantas y vuelo. Me voy. Ay, güey viene. Ah, ya. En el brazo, ¿no? ¡Eso no le debió hacer daño! Te voy a meter a un florero, ¿cómo ves? ¡Ay, eso no le debía hacer daño! Te voy a meter a un florero, ¿cómo ves? ¿Crees que me puedes destruir? ¡Yo luché en tu...! De ese lado no se puede, Macau, nos mintieron. Pero puntería... ¡Uy, no! ¿Para qué? Hay que fallar todo, McCorney. Ah, ya, tiene ojitos. Estás un seguro... Y solo un golpe. Solo uno. Solo una. ¿ fuera? Sé lo que te gustan. Vale, puedo usarlo a mi advertencia. Luego, y ven. ¡No! ¡No, no! Estoy en miedo de morir. ¿Sabes? ¡Eres lejos de mí lo único que tengo! ¡No! No, no quiere hacer todo, por favor! ¡Amicia! ¡Amicia! ¡Aquí! ¡Lo manté con la peste y voy por ustedes, culeros! ¿Dónde de David es la onda? ¿Dónde lleva el arma, güey? ¿Viste a Macauts? ¿Vale? ¡Vale! Y desde ahí, Amicia es una asesina. Y si Sienna me ha caído el castigo, ya vamos en el 3. Un cuate se la aventó en 7 horas. Yo no quiero hacer eso, ¿no? Pero... Otro si me aviento. Está buena. Está buena la historia. Se juega bien. Con los gráficos. Está hermosa Amicia y su mamá. Ya me ha sido tan bien. Pero no se puede porque les da ansiedad. Chisbatos. Débiles. Pa, 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 pa. Desde que lavo mi cubrebocas con tiner soy más feliz. Qué pedo. No le creo. Uy, no. Y luego entramos a la iglesia de la Santa Inquisición. Nos van a quemar. ¿Por qué son las cumbres? Las cumbres son... ...para mostrar que estás pensando de alguien. Oh. ¿Puedo apelar una? Si quieres. No se pierdes. Gracias. No te queme su boca, abril. ¿Por mamá y papá? Ah, qué bonito. Mal pex, eh. Es divertido. El sonido es. Hay un eco. ¡Hola! Hugo, puede haber gente aquí. Oh. Sí, perdón. Sí, güey. Cállate, güey. ¿Quieres que nos maten? Sálvame, virgencita. ¿Eras monje? Yo sí, güey. Eso lo enseñan en la escuela, McCormick. ¿Cómo es que no sabes de eso, eh? ¿Cómo que no sabes si es o mayonesa? Ah, ¿y ahora dónde vamos? Ah. Pam, 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 pam. Bueno, aunque de hecho hubo muchas inquisiciones, güey. Pero esta es una francesa. ¿La escuela no enseñan religión, güey? No, pues no es que enseñen religión en la escuela. Es cultura general, hijo. Es peligro. No tienes ningún negocio de estar aquí. Espera, por favor, es importante. Deberíamos ir y hablar con él. ¿Es el que sabe dónde es Lorenzius? Debe ser él. Debe ser él. Oh, se han rompido todo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero que hay algún tipo de bed? No creo que eso es todo. Tesoro azufre. Quiero a Zavache. ¿Para qué era el azabache? Hola, pinche chamaco. ¿Y por qué dejaste de jugar, mayonesa? Ya me acordé que tú ya no estabas cuando me fui. ¿Por qué desapareciste? ¿Dónde está el viejito pervertido? Ah, modales. Modales, modales. Si uno agrediendo al chamaco. ¿Qué es eso blanco? ¿Quién sabe? Pa, 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 ¿por qué McCornick? ¿Ya vas a jugar, McCornick? ¿Vas a jugar mañana antes de que me vuelva a ir? ¿O ya no vas a jugar nunca jamás de los jamases? Yo sí juego, pues, Kylie. Yo sí juego, pues, Kylie. Solo un momento, solo... No tienes idea. ¡Viva mientras aún no puedes! Por favor, alguien tiene que ayudarnos. ¡Hazlo por él al menos! ¡M Jahr! ¡Jos 7! No, 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 no. No puedo dejar la iglesia, pero un saludo... ...a través del crypt de los tres santos. No puede ser demasiado tarde. Voy a intentar meterte en un camino a la farmacia de Laurentius, pero... ... después de eso... ...puedo mirar sobre ti. Todo parece calmo, por el momento. Ven. Bueno, así dije de la viejita y si nos ayudó. Bubble, asegúrate de permanecer en la peste. Father, ¿por qué hay cruces en las puertas de la village? ¿Es realmente la plaga? No. 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 Father Morell debería estar aquí. Somos los dos últimos. Father Morell. Ah, no, no, no. Estamos aquí. Estaba aquí. Mmm. Estoy viejo... Frater Morell. ¿Para cuando el Fall Guys, cuando está en Xbox para...? ¿Cuando esté en el Game Pass? ¡Ahhh! Holy shit AHHH Chingo de ratas Corra, padre Tomás, corra. No, se lo van a comer. ¡Vamos al laberinto! ¡Vamos al laberinto! ¡Vamos al laberinto! ¡Vamos al laberinto! ¡Qué loco! ¡Qué onda Arturien! ¡Fue de churro! ¡Fue de churro Arturien! Pudo ganar, pero pues el poste, el equipo secundario, pues se entiende, se entiende. además esos partidos son más de pensarle se le aplico se lo chingó en cómo se llama se lo chingó en el día de hoy así está bien qué bonito las ratas y el pc y no me ha caído hay que usar el bajo para otras cosas oficinas de chivas saliendo no se me acaba mi antorcha corre porque ¿Les gustan las ratas? Mira, aquí hay otro muerto Pélate, papá, pélate Es horrible Quise sentir que te coman ratas Güero Güero Oh, ya, ya, ya ¡Follow me! ¡Ay, cobrón! ¡Eh, se la pelan, se la pelan! ¿Estás haciendo mucho ruido? ¡Tú mucho ruido! ¡Tú mucho ruido! ¡Tú mucho ruido! ¡Calla tú! ¡Oh, aquí puedo minecraftear mi onda de David Surrón, reduce el tiempo que se necesita para lanzar, alcanzar la precisión ¡Ah, sí, obviamente! ¡No puedo! ¡No puede ser! ¿Y qué es lo único que puedo hacer? ¡Nada! Herbaria, esta cosa... Ok, jugo, podemos morir ¡Ay, cabrón! Corre, que si se comieron al padrecito, eso no les va a durar ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, ya, ya! En la mesa Pero las ratas brincan Ay, hay algo Te cae el gasuguito Corre, güey Pero métete, perro Maldito, Hugo Corre, que me van a comer Las ratas No Tras, pincha Y ahí fue donde vi a Hugo por última vez Se lo comieron las ratas Yo vi algo aquí tirado Yes Ah, esa sufre Ay, nos vemos, culeras Desviando el tema Ah, sí, están desviando el tema, eh No, hace rato Sherman No, Macau No, José Otra vez se comen a huito, cabrón Hugo, ¿qué está pasando? Hugo, hablá conmigo Vamos, vamos Ay, cabrón Ay, cabrón Huevos, huevos, pinche de ratas Ah El mero azabache Ahora sí Ahora sí, ¿qué? ¿Qué, malditas, qué? Abranse Órale, 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 órale Bueno, me voy porque mi cerillote no alcanza pa' mucho No podré lanzar la varita La cura muere No, Huguito Cabrel se ve que sabe lo que hace Ay, entonces tendré que ir Ay, ya quería aventar la varita Es buenísimo aventando cosas Sí, mamá, Huguito, tranquila Ah, la dejaron ya sin piernas Chingón, pero no tengo varitas aquí Ah, ya Ahí se ven Casi me acabo Casi, pero no Ya lo salvamos al pequeño Hugo Cabrel Ven, Huguito No debería haber dejado a ti sola Es demasiado risco Está bien Estoy en raro este juego Como residen tres Ay, ratos, se me residen tres Ah, para lo del tubo Cuando lo tumba ese cuate Sí, mamá Bueno, pero es que si O sea, acabas la cura No iba a haber cuatro Cinco, seis Y todas las cosas raras Que he hecho residen Ah, mira Se queman con la luz Qué bueno Qué bueno Pinche ratos A ver Enviar archivo Documentos Pesa 16 kilobytes ¿Por qué no se envía? Ahí está No, pues sí, güey Pero hay cuatro Para ni vergas Me duele Ah, porque es divertido A ver Que ya puedo Minecraftear Esto ya puedo Minecraftear Fue un juguito Cabrera Epe viejo Macana ¿Qué onda, Johan? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Johan? ¿Qué onda, Johan? ¿Deberían ir de alguna manera? Sí Nosotros hemos conseguido llegar así Deberían estar bien Deberían estar bien Deberían estar cerca ¿Qué es eso? ¿Qué onda, Johan? ¿Qué onda, Johan? ¿Qué onda, Johan? Esa es la peste Aquí vive La rata mayor Y la llamaré Cuca Uy, está bien lejos A ver si llega Ahí me llevaba Otro Para irlo Perniocones Andarle en su duda A mi prima Que se llama Ah, va, va Es como Paul McCartney Como Paul McCartney La escritura Uy, cabrón Corre la luz, Huguito Para hacerle burling Es que también depende El país ¿Cómo te eduques? ¿Cómo te... ¿Con quién te juntas? Depende mucho eso ¿Cómo escribes? ¿Cómo hablas? No puedo contar con mi padre Hugo Son superhéroes ¿Viste cómo rompieron Todas las ratas? Y nos vamos a morir Y tal vez ellas sigan aquí Está buena esta cosa Hasta que me llaman la atención De una campaña Después de Del Valhalla Imagínate El Cyberpunk En noviembre El aprendiz Ah, esperen Ya me dio frío Tengo que ir al baño Es que el agua provoca eso Estoy en especial ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? No, 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 no. Subela al Subnautica Este también está en Game Pass, ¿no? El Subnautica Vámonos a Ubito Cabrel ¿Cómo dijo? No he visto una verdadera Wendmill ¿O cómo dijo? Mira, hay un muertito Karma, perro O sea que en las noches salen las ratas y te matan, ¿no? Sí, está bueno Yo la había visto en PC Yo la había visto en PC Y dije, orale, hay ratas Ya, anda leche de garbanzo, qué milagro Estaba en el Subnautica Sí la he visto, ¿de qué traté? No hay nada 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 Vamos Eso debería hacerlo Con esto y una segunda barricada, no uno se verá en el robo Just too fresh, my friend. Just too fresh. Ay, voy a tener que gastar otra piedra para que otra vez vaya y mande al huguito cabrón. ¿Desde cuándo tengo 12 mil puntos? Ah, es que reembolsé un montón de puntos. Porque me caen bien. Yo muy bien. Qué bueno, Don Lechere, garbanzo. Trata de que eres un güey que va a Tromón y tienes que hallar la cura. ¿En un submarino? ¡Cámara, güey! ¡Cámara, güey! ¡Ay, cabrón! Amicia, tenemos que salir de aquí. ¡No! ¡No! ¡Amicia! ¡No! No se volteó, pero no me vio. Me gusta esto de los juegos. ¡Cámara, güey! ¡Cámara, güey! ¡Cámara, güey! ¡Sí, ahora es mi ciudad! ¡Putiza! ¡No, cabrón! ¡Bien, cabrón! Amicia, tenemos que salir de aquí. Y a mi compadre, ¿cómo lo distraigo? ¡Oh, no! ¡No! ¡Han bloqueado el foco! ¡Ah! Tienes que crear cosas y poner mejoras. O sea, ¿es un Minecraft en el agua? ¡Está chido el sub! ¡Mua! ¡Adiós! Se le viene a saludar. ¡Ay, nos vemos! ¡Ah, chale! Ya me pensé que me iba a ir en ese carrito. ¡No! ¡Otra vez, güey! Si lo subes mañana... ¡Uy, no! Primero hay que acabaré este. Hay que acabar este, pá. Porque si juego muchas campañas, no voy a acabar ni una ni otra. Y pues eso no me late. Y ahora, ¿dónde te distraigo? ¿Qué? 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 No, no traigo floreros. Vean estos juegos que te solucionan la vida. ¿Dónde está el ruido? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Están dando buenas vistas. ¿Qué? ¿El subnáutica? ¡Ay, pá! No lo sé. Primero acabo este. Y luego ya vemos. Esto debería hacer ser un bolsillo. No sé qué dice, pero tengo un bolsillo más. Va, conferente. La otra semana. Va, a todos modos, este dura siete horas, güey. Me lo voy a acabar bien rápido. Y le damos al subnáutica. ¿Es de dos? ¿De tres? ¿De cuántos es cooperativo? Porque yo no soy muy bueno construyendo. Tú me tienes que acarrear, ¿eh? Pinche escuinkle, ¿dónde estás? ¡Suscríbete! Piggies, ¿quién debes esconder? Es peligroso. ¡Ay, cuento que ese güey es un circulote! Sí, a huevos un círculo. O sea que este mafrén, hay que destruirlo con el florero para acá atrás. Me meto ahí, ese con la piedra y ya. Así. Ni sé qué dije. Tremendo su carga el cerdo. ¿Viste, pa? ¿Se han visto los cerdos cuando son grandes? Cosotas, güey. Están bien grandotos los cerdos. Bueno, ya vemos que a este mafrén... Ah, pero en el cofre puede haber materiales. ¡Holy shit! Está separado del pasto. No, ya no, ya no, ya no. ¡Suscríbete! 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 ¿Has estado rodeado aquí? Sí. ¿Lo tocaste? No, no. Porque cuando un ratón te ataca, te ataca tu sangre. Te ataca todo y todo el mundo alrededor de ti, y también te matas. Por eso es lo que se llama el ataca. ¿Dónde está? Creo que simplemente lo dejaremos donde está. ¿Ese ruido? Creo que vino de ahí. ¿Ese ruido? Debería ir a ver lo que era. Ya, aquí no me ve ese güey del fondo. Ahí está. ¿Entonces van a llamarnos de vuelta al camp? ¡Suscríbete! Está casi oscuro. Nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí puedo irme de frente. Pero hay que evitar ese güey. ¡Ah! Si le ganamos. Si le ganamos. No hay necesidad. Ahí está. Pero este gordo... Sí, hay que entretenerlo. No hay nada. ¡What THE HELL WAS THAT?! ¡WHAT The HELL WAS THAT?! ¡ah! H ecst. La 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 la... Saca por allá... ¿No pueden verla?! ahorita no un hit operámonos hoy corruguito cabrero las pinches ratas ya vienen las reales las ratas igual mi pantalla verde simón de hecho ya está bien vieja ya hace falta que la cambie y hace falta que cambie mi pantalla ve ya está viejita quiero una tela pero la base tan cara la base como en mil barros compramela no me cae tú que tienes barrio cartón de 10 y son cartulinas pero ya hacen falta que las cambien no sé cuánto cuesta ver pero me va a ser de la pantalla verde es que ve el paquete con pantalla verde luces y todos 5000 barros pues que hace que ah mira esto está bueno soporte para fondos y casi mil barros el soporte de exportado de rusia ah son vaquitas güey o puercos si jugo qué son puercos ah 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 ya huevos la sabía y a ratas ah 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 Si esta lejos GG Corre Gita Gabriel, corre No van por el agua, ya chingamos No vale la pena gastar todo ese dinero Que en la de la pantalla y eso Yo si lo usaría porque me sirve para mi trabajo De hecho siempre he querido la base Y el... Y la pantalla verde Porque esta en... Esta esta chida, se adapta a dos 10 por 80 Esta no estaría mal, eh Esta no estaría mal Y tiene varios tamaños Esta... Y... Cuanto cuesta la pantalla verde Ve, cuesta 300 pesos Me gastaría 1000 Me licachito por los envíos Pero lo vale, lo vale Hacerla casera, naaa No, lo que quiero es que ya no sea casero como esta que es casera, no, ya... Una bien hecha, pa' una bien hecha Mira cuantas... Parece que se parece que está empezando a romper Hay un montón de puerquitos Órale pinche ratas No, no, no ¿Están realmente... Todos muertos? A ver... A ver... Probablemente... Voy a estar malo Voy a ser malo Ah, no seas débil, chámino Voy a estar malo Voy a estar malo Uh, materiales No pa, hay que invertirle Hay que invertirle pa Si lo vale, esa cosa si lo vale Por mi chamba, por el stream Conviene, conviene invertirle Y no está caro, ve, mil baros No sale caro, eh Porque ese paquete de 5 mil Si ya Es más punecido, pero ese sería un poco más Sencishan Gémense, culeros, órale ¿Dónde está el Nex? Ya vi Ventuguito Cabrel Cómprame la macabra Es que aquí en Colombia no cuesta mil baros ¿Cuánto cuesta ya? Ponle soporte de pantalla verde Y luego pantalla verde Ok, es una catapulta Ah no, es un carrito A ver, ahorita lo traduzco a dólares De aquí No, no, no Habrá Dólares a pesos mexicanos Ponle mil cien A ver, no, la cagué No, no, pesos A dólares Mil Cien Cincuenta y cuatro dólares ¡Hola, Laurentius! ¡Shh! ¡Hugo! ¿Pero? ¿Qué si no es Laurentius? ¿Eh? ¿Habías pensado de eso? Bueno, aquí hay un caballo Tus amigos los puercos están moridos ¡Hugo! 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 ¡Hugo in there! ¡Abre la puerta para mí Awaitis! ¡Sí! ¡Minecraft! ¡Ay, no puedo minecraftear! ¡Ese güey tiene covid! Más veinte dólares de la pantalla sale a treinta. ¡Ah, ya te saldrá treinta dólares! ¡Ah, no estaría mal! Buen precio, buen precio. ¡Cómprame el Lonomacaut! ¡Hugo! ¡Aquí! ¡La Inquisición vino! ¡No había nada que podía hacer! ¡Oh, por supuesto! ¡Vieron por él! ¡ FRUSTOME! Un... ¡Un... Un.. Un... Un... A cámara Hugo tiene el mal Continue your mother's work Me? But how? My parents tried and now they are both dead Leave me alone They're here The rats are dangerous But disorganized The Inquisition, however They seek the boy tirelessly We have to disappear Head to the Chateau d'Ambrage Lucas Go to the bar You will finish the Ignifer Don't try to talk I will prove myself I'm sorry about your parents But you're not alone anymore We have to move fast You can help me make the Ignifer It will protect us from the rats Come Hugo I don't want you to stay here A ver es por despreciar a Huguito The stuff is in the bar Come on They've managed to get in Or find a way to keep them busy That drawing What does it represent? A philosophy I would even say A whole life The life of an alchemist It's very pretty Oh, where do we have to go? A ver Antes de que tire Las carnes Las carnes De Don Paul I suppose Que es a la puerta ¿No? The hands Good idea Ah, was that frightened of the light The lantern It's all right Do it There Sorry Yeah Don't worry That's it Hugo Give me your hand No No Pinche niño payaso Pase a Colombia Mi rey Va Si me lo compras Voy a Colombia por él No 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 They've come back They're everywhere We have to reach the back of the barn We can't leave without the igniter How are we going to do it? What the hell is that? What the hell is that? Ok 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 Puedes usar esto, lo veo, déjame ayudarte. ¿Vamos a destruirlo? Puedes decir eso. Vamos a sacrificar el puerco. Te sale más caro el vuelo que la pantalla. ¿Cuándo sale un vuelo a Colombia? Puedes asegurarse de que se quedan. Puedes asegurarse de que se quedan. Tenemos que asegurarse de que se quedan. Ahora vamos a cerrar la puerta. Hay un ladrón por el lado. Vamos, vamos a ir. Hugo, escucha. Puedes bajar si quieres, pero estén cerca. Sí, pinche chamaco. Hay que saquear esto, ya no lo van a usar. Vamos, salga ahí. Ya no quiero ver más ese juego. ¿Por qué mató al puerco? Ah, las luces. Sí, Hugo. Uh, mira por favor. ¿Por qué? Tú no mires, perra madre. Tú no mires, perra madre. Tú no mires, perra madre. ¡Adiós! ¡Adiós, Hugo! ¡Adiós, Hugo! ¡Tenemos que ir a los perros! ¡Es horrible! ¡Estás como todos los otros! ¡Hugo! ¡No había otro camino! ¿Eras tú o el puerco? A ver, decide. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues pico! ¡Que no veas, perra madre! Gracias. Aquí vas, Lucas. Bien, ahora tienes que mezclarlos. Hazlo lentamente, no es peligroso. Bien. Entonces, esto es todo. ¡No! ¡No! ¡Estamos stuck! No todavía. Agnithar amnesia. Es hora de ir. Seguir a los embros en el centro de la sala. Bien. Exacto, exacto. Tú le dirás eso. Haciendo a Macaut. Gracias. He terminado mis mezclas. Tenemos que volver a Laurentius. Amnesia, debes ir adelante. Sí. Hay un montón aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Eclipse! ¡Lo ponle! ¡Lo ponle en el anbar! Has matado a una rata a tu maca, güey. ¿Por qué está el tamaño que tienen las ratas, ratas, ratas? Son gigantes, güey. Hay un montón de ellos. ¡Ventíos! ¡Suscríbete al camino! A ver, puntería de dios. Así la comida, güey. A los cochinos, ya lo sé. Soy un monstruo, ¿qué te puedo decir, hermano? Lucas, espera. ¡Gracias! ¡Suscríbete al camino! ¡Nos tenemos que ir. ¡Nos tenemos! ¡Gracias! ¡Hé, espérame! ¡Nos necesitamos! ¡Maja! ¡Suscríbete al camino! ¡Hugo, Lucas! ¡Ros! ¡Nos necesitamos el cajón! ¡Nos están en todos! ¡Lucas! ¡Me estoy aquí! ¿Dónde está el cajón? ¡Lucas! ¡Dónde está el cajón? ¡Lucas! ¡Dónde está el cajón! ¡Dónde está el cajón! ¡Ah! ¡Dónde está el cajón! ¡O colonia! ¡Dónde está el cajón! ¡Dónde está el cajón! ¡Pero bajar! ¡Dónde está el cajón! ¡Dónde está el cajón! ¡Lucas! ¡A este lado! ¡Suscríbete! ¡Está buenísimo este juego! ¿Cumbieron radiación? No había... No sé. ¿Brujería? No sé, pero está genial el juego. No pasó así, pero obviamente si las ratas hicieran mucho daño en lo de la peste. La peste. Ratas. Aquí dice, la peste es causada por la bacteria Yersinia pestis. Los roedores, como las ratas, portan esta enfermedad. Se propaga por medio de sus pulgas. Las personas pueden contraer la peste cuando no son picadas por una pulga que porta una bacteria de una rata. Y piénselo, la gente es porca y más en esos tiempos, ¿cómo nos iban a contagiar? Está buenísimo, McCormick. Pero ha llegado el momento de mimir, McCormick. Mañana le sigo, güey. Sí, ya es el último, güey, ya es el último. Ya nada más ahorita que carga este y ya. Pero está bueno, mañana le seguimos, mañana le seguimos. Casi me cachan. Súbela el volumen para que grite. ¡Ah! Te regaña un feo, eh? Lucas. Lucas. ¿Qué tiene en su sangre? Hay una historia vieja. Se dice de la prima macula. El alchemist dice que era la primera corrupción. Y que se viaja silenamente en el sangre de ciertas familias. Pero algo ha sucedido. El grande rompió. Y la macula awó. En Hugo's sangre. Pero... ¿Qué hará eso para él? La macula carece por niña bien niña. Es evolucionando con su host. La gente cambia cosas. La mundo. Sabes, tu madre y Laurentiis intentaron ayudar a su hermano. Pero ellos failed. No. Creo que ellos acabaron de tiempo. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Diles, pues viendo cosas. ¿Qué más se puede hacer en la cuarentena? Hugo. Ver cosas. Vamos. Vamos. Vamos de aquí. Te acabe. Si te sigue el Equitatx. Deberíamos llegar a la Chateau d'Ambranche antes de la noche. ¿Qué es eso? No. Estoy bien chido del francés. Pero no lo entiendo nada. Ya, cálmate. Ah, tiene modo fotográfico. Hola. Qué loco, qué loco Supongo que tiene auto guardado, ¿no? Si no, ya, ni modo Nos quedamos en el 5 Botín de los cuerpos Está buenísimo McCorny Te rifaste con el juego El ojo es el Subnautica Primero hay que acabar este ¿Cuánto me eché? ¿Como 3 horas? Faltan 4 horas Mándame, mira A Playtale Ah, selección de capítulos A ver, ¿cómo voy? Me encontré un regalo, pero sí dos curiosidades Aquí solo una curiosidad Aquí un era Herbario de Hugo, un regalo Y nada de curiosidades Aquí una, nada Ah, no, ¿qué? ¿Solo una curiosidad? Qué malo soy Extras El Códice Ah, cierto Está genial Está genial Mañana le seguimos Mayonesa Ahí nos vemos Entra a tu clase Está bueno, sí me gustó, sí me gustó Se rifó Ah, no, yo la elegí Soy buenísimo Ahí nos vemos Mayonesa Tchao, ¿y me gustó? Y no lo seguimos No, 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 no No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video